Santo Rosario, a la Virgen de los Dolores por nuestros hijos, en situación difícil, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital, así es que vamos a por comenzar, poniéndonos en la santa presencia de Dios y de la Virgen María, Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Sagrada familia de Nazaret, ayúdenme para que mi familia sea igual a la suya. Acto de constricción. Dios mío, me pesa y me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Me pesa por el infierno que merecí, y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando, ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Yo propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento de este Santo Rosario. Oh Santísima Madre, Virgen de los Dolores, tú que al igual que yo, pasaste por momentos muy difíciles en la educación y crecimiento de tu Hijo Jesucristo, aquí estoy delante de ti para suplicarte, por favor, que tomes a mi familia, en especial a mis hijos e hijas, y les ayudes por favor. Santísima Madre, tú sabes lo que he sufrido, lo mucho que me he esforzado y todo lo que hago en beneficio de mi familia, pero lamentablemente siento que no estoy avanzando, miro a mis hijos y todavía nos falta muchísimo para que alcancen la conversión. Hay veces, Santísima Virgen de los Dolores, en que siento que ya no puedo más. Con esta carga me desespero, me siento frágil y comienzo a lamentarme. Por eso, en este Santo Rosario, los pongo en tus santas manos, con la certeza de que tú me vas a escuchar y me vas a ayudar, así como lo has hecho con tantas otras familias y les has concedido la conversión. Oh Santísima Madre de los Dolores, en tus manos pongo a mis hijos e hijas, ayúdales por favor, dale salud, trabajo, familia, que no les falte nada, que tengan un buen corazón, que vayan por el camino del bien, se alejen de las malas amistades y de todos los vicios, así como del pecado. Amén. Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora, primer misterio de este Santo Rosario, a la Virgen de los Dolores, por nuestros hijos. La encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María, en este Santo Misterio, primeramente te doy gracias, oh Santísima Madre, porque he podido tener hijos. Me siento muy dichoso, contento y bendecido, porque conozco el don de la maternidad, el don de la paternidad, y eso me llena de muchísimo gozo y de gran entusiasmo. Por eso te doy las gracias, con todo mi corazón, porque desde que soy mamá, papá, me siento muy feliz y muy dichoso, pero sobre todo me ha cambiado la vida y me ha hecho una mejor persona. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Madre de los dolores, en tus manos pongo a mi familia, en especial a mis hijos e hijas. Por favor, cuídalos, protégelos, regálales la conversión y concédeles todo lo que necesitan para seguir por el camino que lleva al paraíso, a tu Hijo Jesucristo. Amén. Segundo misterio, la presentación de Jesús en el templo. En este santo misterio, te presento, oh Santísima Virgen de los dolores, a mis hijos e hijas. Por favor, recibelos en tu seno maternal, protégelos contra toda enfermedad, acompáñalos para que no les falte casa, vestido y sustento, y sobre todo, regálales Madre Santísima un buen corazón para que se arrepientan de sus pecados y se acerquen a tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Madre de los dolores, en tus manos pongo a mi familia, en especial a mis hijos e hijas. Por favor, cuídalos, protégelos, regálales la conversión y concédeles todo lo que necesitan para seguir por el camino que lleva al paraíso a tu Hijo Jesucristo. Amén. Tercer misterio, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los Olivos. En este momento te pido, Virgen de los Dolores, que le enseñes a mis hijas e hijos el valor de la oración, de tal manera que a cada instante y momento entreguen su corazón a Dios nuestro Señor. Yo les he hablado mucho de Dios, les he enseñado el camino de la fe, pero lamentablemente siento que con el paso de los años mis hijos e hijas se están olvidando de la oración. Por eso Santísima Madre, ayúdalos, te lo suplico, para que nunca se olviden de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Madre de los dolores, en tus manos pongo a mi familia, en especial a mis hijos e hijas. Por favor, cuídalos, protégelos, regálales la conversión y concédeles todo lo que necesitan para seguir por el camino que lleva al paraíso a tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuarto misterio, nuestro Señor carga con la cruz a cuestas. Oh Santísima Madre, tú sabes que hay muchísimas ocasiones en que me siento con una inmensa cruz a causa de los problemas de mis hijos e hijas. Hay veces, Madre Santísima, en que siento que ya no puedo más, que los problemas son muchos. Tú sabes que me he esforzado por seguir adelante, pero hay veces en que simplemente siento que ya no puedo más. Por eso, oh Madre de los dolores, te pido que mandes a alguien para que me ayude a cargar la cruz y no rendirme, sino al contrario, seguir adelante con amor, con esperanza y con mucha ilusión, sabiendo que todo va a estar bien y que al final mis hijos e hijas serán personas de bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Santísima Madre de los dolores, en tus manos pongo a mi familia, en especial a mis hijos e hijas. Por favor, cuídalos, protégelos, regálales la conversión y concédeles todo lo que necesitan para seguir por el camino que lleva al paraíso a tu Hijo Jesucristo. Amén. Quinto y último misterio, la coronación de la Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Oh, Santísima Madre, te pido que me recuerdes que al final de esta carrera me espera el premio de aquellos que supieron ser fieles en la fe y educar a sus hijos y a su familia con amor. Santísima Madre, no es fácil tener una familia y guiarlos por el camino del bien, pero recuérdame, te lo suplico, que tú me vas a recompensar y que todos mis sacrificios, mis sufrimientos serán para el bien de mis hijos e hijas y que ellos podrán seguir adelante siendo personas buenas. Oh, Madre Santísima, ayúdame, te lo suplico, en este valle de lágrimas y en medio de todas las dificultades y penurias que he pasado en la educación de mis hijos e hijas. Cuídalos, por favor, y a mí también, para que siga adelante y no me deje vencer por las dificultades, sino antes bien me ponga a hacer humilde oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Madre de los dolores, en tus manos pongo a mi familia, en especial a mis hijos e hijas. Por favor, cuídalos, protégelos, regálales la conversión y concédeles todo lo que necesitan para seguir por el camino que lleva al paraíso, a tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima, antes del parto, en tus manos, encomiendo la salud de mis hijos e hijas. Acompáñalos, protégelos, para que ninguna enfermedad de alma o cuerpo llegue a sus vidas. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima, en el parto. En tus manos, pongo a mis hijos, ayúdalos por favor, para que vayan por el camino del bien y renuncien a todo lo malo, a esas amistades que tienen vicios, a todo lo que no los edifica, al pecado. Oh Santísima Madre, te pido que mis hijos e hijas sean personas de bien. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima, después del parto, en tus manos encomiendo a mis hijos. Ayúdalos por favor, para que no les falte casa, vestido y sustento, para que tengan todo lo necesario, para echarle ganas y seguir adelante con amor. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final, Santísima Madre de los dolores, aquí estoy delante de ti, dándote las gracias por escuchar este santo rosario en favor de mis hijas e hijos. Tú sabes que el camino para que ellos sigan adelante es difícil. Hay veces en que no me escuchan. Hay veces en que siento que todos los problemas familiares que tengo no se van a solucionar. Cuánto quisiera ver que mis hijos estén bien, que vayan adelante, que no se den por vencidos, que no tengan pecados, que no se expongan a la tentación. Pero también yo siento, Madre Santísima, que no lo voy a poder lograr solito. Necesito tu ayuda. Cuida a mis hijos como si fueran tuyos. Acompáñalos y protégelos y guíalos por el camino del bien. Amén. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Y que con la ayuda de nuestra Santísima Madre, la Virgen María de los Dolores, tus hijos irán por el camino correcto. Ánimo a seguir pidiendo. Ánimo, no te desesperes, porque para Dios y con intercesión de la Virgen María no hay imposibles. ¡Aleluya! Cantemos juntos, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos. Amén. Amén.